Muchísimas gracias por la ayuda, como les explicaba, ¿verdad? Realmente todos estamos corriendo un riesgo, respirando las cenizas a la hora de limpiar y todo. Y como les decía, con mis compañeros de trabajo, aprovechando que los niños no pueden ir a estudiar, decidimos poner dinero de nuestra bolsa e ir a ayudar a comprar lo que se pudiera y llevarlo a estas personas. Y también le damos la bienvenida a todos los que quieran ayudar. Nosotros el día de hoy fuimos y llevamos los víveres. Nosotros queríamos comprobar que estábamos dándolo a la gente. Entonces, lamentablemente todas las personas que lo tienen en el refugio, pues no podemos ingresar a donde están, pero podíamos dejar todos los víveres en un lugar cerca, que fue lo que hicimos. Tuvimos la oportunidad de ir y apoyar a bajar de otros camiones las donaciones que estaban llegando. Y así como ustedes, hay mucha gente que está lejos y que está con el deseo de apoyar a su país y a aquellos que su país no es Guatemala, ¿verdad? Y lamentablemente nuestro presidente, los partidos políticos son quienes menos están ayudando. ¡Gracias!